Ciudad de México, el triunfo de la selección mexicana ante los actuales campeones del Mundial de la FIFA, ha despertado un intenso entusiasmo y ánimos de celebración entre todos los mexicanos con motivo del triunfo nacional contra Alemania, cientos de personas se dirigieron al Monumento del Ángel de la Independencia para festejar con otros compatriotas, pero jamás imaginaron que dentro de los motivos de festejo, una pareja saldría comprometida del lugar Y es que José Saldívar, ante la enorme alegría del sorprendente Logro del Tri, decidió realizar su propia hazaña, se arrodilló ante su novia y le pidió su mano en matrimonio, para encanto de José, y todos los que lo rodeaban, su pareja le dio El sí, provocando que la afición presente prorumpiera en gritos y aplausos en honor de México y de la feliz pareja, en esta nota, festejan en el Ángel CDMX Triunfo de la selección mexicana pide matrimonio a su novia video viral